Hola Nakama, aquí Fanzai, yo les traigo mi reacción a esta película de Black Clover que ha salido recientemente y que pues estuvimos reaccionando el día de ayer en mi canal de Twitch. Así que pues para quienes lo sepan, Black Clover me lo vi antes de iniciar este canal, y pues es por este motivo que no tiene ninguna de mis reacciones nada acerca de esto, pero en este caso ya que ha salido la nueva peli pues decidí revisarla y ahora traerla aquí también al canal. Así que ahora si dicho todo esto espero que disfruten mucho esta reacción, no olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos, y ahora sí, vamos para allá. ¿Y esto? Parece algo de Julius. ¿Hay presupuesto? Sí. O sea, Black Clover tiene, Black Clover tiene algunos momentos buenos en el anime como se ve, pero hace 10 años. Están chiquitos todos. Ya ni me acuerdo los nombres, pero ahí está Yamigo y Julius. ¿Aquí ya era el rey mago, Julius? ¿Aquí ya era el rey mago, Julius? ¿Aquí ya era el rey mago, Julius? Presupuesto en verdad. Bueno, al parecer alguien está mamadísimo. La espada, bueno, de eso viene el nombre de la peli, ¿no? ¿Eso fue lo que hizo? Sale Miroleona y a Esgod. Él está copiando a Asta. Esa es la de Asta. Esa es la espada gigante. Es fuerte. Es fuerte. Facilito el tuto. Es que la cosa es que Julius está muy roto. Literalmente tuvieron que enerfearlo. Tesoro nacional. Oh, ahí todavía no lo era. Eso responde a mi pregunta. Yeres Force, muchas gracias por el follow. Yo vi una espada nueva para esta en la peli. Que no se la va a quedar, obviamente, porque no es canon. Entonces los demás jóvenes. Es muy interesante el inicio. ¿Quién podría hacer canon esto en el manga? O sea, se podría. Espada nueva. La espada del rey mago. Veamos aquí. Veamos qué tal la peli. He escuchado buenas cosas, así que por eso también la quiero revisar. Edison, muchas gracias por el follow. Hay muchísimo que no me acuerdo de aquí. Porque ya ha pasado un tiempo desde que voy a ir a Black Clover. No me acuerdo de aquí. 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 Muchas gracias por el follow. Bienvenido. Uy. ¿Cómo era? ¿Se llama Mimosa? Mi... ¿Será Mimosa? ¿Será Mimosa? ¿Será Mimosa? El hijo de aquí también. Son Yimosa. Sí. Ah, qué bueno la tiene. Pensé que estaba diciendo mal el nombre. O sea, aquí todavía no es tan referido Julius. Ah, se han salido Muchos personajes Ahí está Nero Team Rebeca Rebeca ¿Cuál era Rebeca? Ah, la La que es parte de De ellos Ya sé cuál dices La que le gusta beber Dark Gves Muchas gracias por el follow ¿Qué? Teclados, me acuerdo Cómo lo detestaba Pero así hasta más No sé No poder Y es la que tiene hermanitos Ah, la pelirroja Que salió hace un rato entonces Ah, no, sí está nerfiado Ahí está Sí, en lo de la farsa No sé cómo se llamaba Esta pelirrosa Ya me olvidé Aquí sí le fallo Porque muchos nombres No recuerdo Yuno Con Yuno yo tengo Sentimientos encontrados Pero ahora Lo último que vi de Yuno Me gustó Vanessa Vanessa, ¿verdad? ¿Cierto que ella es Vicecapitán? Guiones locos Esta de la comida Me caía bien En general Todos los personajes De Están con Desayuno Están con Yami Son interesantes Aunque unos Quedan debiendo más que otros Pero tienen lo suyo ¿Eh? O sea Es hasta Pero Mi Pagna Magna No sé No me dejó muy buen sentimiento Hasta todo lo que vi de Magna No sé qué pasa en el manga después Bueno, si viene la pelea de rivales O sea Sí sé quién era Magna Pero Uy Uy ¿Quién será? ¿Quién será, no? ¿Quién podría usar esa espada? Esto sí es un tremendo plot Y es que no me voy a poder imaginar Nunca ¿Pero por qué la máscara? ¿Qué está pasando? Usopp Ah, es un imitador de Perdón Es Sobeking Ya me di cuenta Está enmascarado ¿Y este no estaba encerrado? ¿Tan rápido? Oye Viene Wi-Fi ¿Qué hace Vladilena Pelirrosa Allá? Dudu Shangri-La Apenas empezando Wai-Fu con uniforme militar ¿Bien podría ser Vladilena O este Pelirrosa? ¿Pero dónde salió? Andrés Muchas gracias por el follow Nos dejaron sin novela ¿Está robando poder mágico? ¿Qué está haciendo? ¿Se imaginan que hay alguien que no lo usa y poder enfrentarlo? Un poco de magia Si tan solo Me imaginaba que le iban a explicar un poco así Hola, narefiada ¿Cómo está el diseño a este villano? Uy, uy Ni la conozco, pero ¿Qué impuso? Magia de la legión ¿Eh? Ojo Ok Está interesante el poder Ahí va el enmascarado Sería muy bueno a alguien que no le afecte lo de la magia porque no la usa Ojo el soundtrack Vimos a la vez ¿Todo? ¿Nada? ¿Qué pasó pues, Klaus? Ahora la pregunta ¿Yami está aquí? O sea, en qué momento de donde se quedó el anime me pasa la peli ¿Qué poderes ya tiene? De eso depende muchas cosas Me disparas perfecto Me disparas perfecto Ojo Siento que Noel también puede pelear Me gustaba más el diseño de antes Lo siento La peli La peli lo está haciendo canon Ojo En efecto Hay presupuesto aquí Pero no he visto nada que no se vea bien ¿Un saludo? ¿Va? 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 Este se parece a... Ay, ¿cómo se llama? Le Boku no Hero. El que estaba con la brava. Se me fue el nombre. Este es S.D.D. pero... El y Rosa. O Brailena. Gentle Criminal. Ese, ese. Se parece bastante. El clase de Otensei es este. Me pregunto, ¿qué será lo que se hace hasta? El La Vinci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se atrevió? Me olvidé a este tipo. ¡Ey, tiene el Sharingan! ¿Hasta que llegaron? ¿Qué es esa presencia? ¿Y cómo sabe que es un niño campesino sin magia? ¿Cómo sabe eso? ¡Oh! Llegó el grande. Este sí es God. Yami, la razón por la que me vi todo Black Clover. Bueno, ¿y ahora es la que lleguen los capitanes? Uy, este también me gustó. Ese sí es God. Cuando siga el anime, quede God. Algún día siguiera, porque sigo esperando. ¿Sí se acuerdan? Estaba en el baño, ¿por qué no me sorprende? Estaba mandando un buen. O sea, en teoría, esto ha pasado antes de que lleguen los que sabemos, ¿no? Juzgando a que está ahí. O sea, que hay algo que hasta le falta. Estaba superando sus límites y... Es lo que haría un verdadero hombre. Si en esta película nos dice que va a romper sus límites aquí y ahora... Le pongo 0 de 10. No hay otra. ¿Toro qué anda con los malos? Oye, en bala superé mis límites. Antes de la llegada, tiene sentido. ¿Por qué no estuviesen? Algunos ahí. Qué amigo. Quinta, muchas gracias por el follow. A la fuerza. ¿En esta época? ¿De cuánto tiempo atrás dijeron que eran? Me han pensado buenos ataques. Shoto todo... Todo rico. Adiós. ¿Es en ese momento? Br 찍o Maybe ito. No, en este momento caido. Creo que en la musicaếca es un giro. Magos Arcanos Salvar el mundo, dice ¿Se asustó? Se asustó Sí, está bien waifu Hay que hacerla canon Para más ancestrales, ¿a qué me suena eso? Sus autógrafos y los venderé A ver, pero ellos no eran reyes, magos No eran los que iban a ser, pero como que... No sé, como que no los dejaron, algo así, dijeron Rechazados Mariana, muchas gracias por el follow So, ese sí, el francés no vale nada, Meco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un arma ¿Qué está haciendo? El reloj que me quitaste ¿Qué caso le ha caído un arma justo ahí Una contaseña secreta ¿Buenas? ¿Buenas? Un gusto Parece que la primera no nos falle si nos va a dar waifus O Nero ¡Oh, Nero! Bueno, ahí estaba Jefer, muchas gracias por el follow ¡Oh, Nero! Un saludo Ah, es cierto esa tipa Me he olvidado El asistente del rey modo será Mika ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir? Ah, el predecesor Sí, algo se habían dicho O sea que, como dicen, bien podrían hacerlo canon De alguna manera Un clásico Según él, por el bien de todo Bueno, ni modo que vas a decir No, que Yurus lo encerró porque era malo Magia de llave En otras palabras Mi pan al Gilgamesh Grimorios Es ratísima Si tan solo alguien no tuviera magia Para hacerle frente Se llamamos anterior líder Y decimos que murió de enfermedad Eso me suena a golpe de estado Todo democrático, Sakima ¿Quién podría ser? Yo sospecho que puede ser Yuno Él siempre Siempre tiene sus power-ups potentes ¿Todo eso ahí abajo? Ojalá aparezca Lo descubriremos, tranquilos Hasta que pronto Estaba tal autor de esto, ¿no? Habrá intervenido en la peli Ojo ¿Y el tipo no estaba por allá? ¿Autora? ¿No es hombre? Tremenda clase No sé, uff Está rotísimo Aunque bueno, a ver a No es rey mago Tiene sentido Magia intercambio de recuerdos Eso fue Eso fue ¿Así está la situación? ¿No le está enarefiada? A ver, no me he fijado Prinshia Mi princesa Este mundo siempre Todo es catástrofe Todo apaga Qué rápido Híjole Esa es la palabra Fuera de combate Porque No hay bait Que nos creamos ahí Veo que no le va a enfadar Literal Cualquiera que no sea Los Toros de Gros No sirve para nada ¿Qué lo hizo? Mi pana de los fetiches ¿Y ahí cómo la recuperan? Ya me hice a escoger bien 100% verdad Creo que hasta había peleado contra eso Ojo Ahora sí va en serio No estima que todo esto pasa antes de Cuando atacan y todo eso No es nerfiada En efecto Doblemente nerfiada Claro Claro esto es como durante el time skip exacto Pero por eso Lástima porque Ahí es cuando pasan cosas muy interesantes Con muchos personajes ¿Pero qué no hace este tipo? No puedo No puedo, ¿sí? ¿Por qué tal vez deberías tenerme? Ah, ok Pero no tenía algo antes de eso, Meku Bueno, estoy esperando el momento en que hasta la toque y haga su propia espada de esa para la peli Tiene que pasar Ojo las siluetas Ojo las siluetas Los reyes magos Magia compuesta colosal ¿Y lo bueno de eso? ¿Y lo bueno de todo esto? ¿Y lo bueno de todo esto? Las almas de los difuntos Las almas de los difuntos ¿Qué carajo? Un vacío púrpura Referencias al padre del shonen Ah, todo lo del tribunal Bueno, entendemos por qué no lo dejaron ser rey mago Creo que sí O sea, está un poquito debatible lo suyo, ¿no? Qué animación, está buenísimo Ya digo, no ha habido un momento malo, o sea, en toda la peli Y no creo que lo haya ya ¿Eh? Si le puedo hacer algo Ni modo, o sea, enojaría a ver en serio Si la peli no trae nuevas temporadas, nada lo hará Ya deberían tener material para empezar, ¿no? El otro año Sí, un poco roto su magia Oh, me lo hargano, mi mucho Elis se cae Mi magia es no rendirme Ah bueno, así básicamente lo dijo ¿Eh? ¿Enral? ¿Escapar o qué? Y Narchi, muchas gracias por el follow Llegó Llegó con otra waifu Sin antojar A ver El padre de Astor se hizo canon Y no está nerfiado porque no le hago otro power up Claro, él tampoco tiene el otro power up Todos están nerfiadísimos Me falta mucho Supongo que no va a ser suficiente La puede abrir Otra maga de... Ey, ey Depende de cuáles hablamos Me he enfocado bastante en lo que tiene en el pecho Me he— Hicco En звон sobre A ver Acabas Theo Después Son dos Algo Ho Te did Mach1 Car2 Ag3 Todos piensan que hacen lo correcto Uy pero como se sienta Como que las venas Ay por supuesto que tiene que ir ahí Ya me imagino Ah bueno Resulta que él dice lo mismo Por eso reaccionó hacia antes Hasta pero va a Tending En efecto De verdad que le ha nerfeado a Noel De verdad que le ha nerfeado a Noel Oigo Yami como siempre Como dejaron a mi nube Sin trama Sin magia El Fuja Como se llame Ni idea pero el Fuja ¿Por qué no me sorprende esto? Era yo a otras naciones Pero si todo es guerra O casi todo Todos seríamos él en este momento ¿Santo lo va a negar? Si sería pero Pero todos quieren ser hasta God Rica espalda No solo eso pero Dejemos la conversación ahí Tremendo discurso Se dispara en la espalda Obvio No fue por gusto Por entrenamiento Y sin saltarse el día de pierna Fan service Hasta mandándose el mejor discurso De todo el anime Y ustedes bien Morboseándolo Se me cae el chat No puede ser No puede ser Ya ahí veo a mi moza Y a Noel Simplemente quiero dejar eso claro No es como que los otros Vayan a hacer mucho Pero bueno El chat no me representa ¿Cómo que sé? Que se llama Fuha ¿Tiene área más alta? Por supuesto ¿Y no el que va a ser? Yo supongo que no tiene magia Hasta para Rima Ni modo Carlos Vargas Muchas gracias por el follow Bienvenido Por fin lo reconocen Es una película Ha dicho No hay como emocionarse así Un momento Ya llegaron O sea no están Déjame ser feliz Ay Quién llegó Tramaleona Digo Mereleona Hasta que se editan A aparecer Ey ey A ver A ver No hay que antojar Tampoco Tampoco Están vivos ¿No les habrán quitado su magia? Tenemos a la diosa Ay, no La clover endgame O sea, igual no les queda mucho tiempo a nadie Así que igual tienen que actuar ya Pero Leona sí, se suele a todos Y se lo comió Eso, Charmy se llamaba Uy, uy, pero ¿Sabían lo que hacían cuando animaron eso? Eso sí se puede ver ¿Us ha hecho? ¿Vocé? O sea, Charmy se llama ¿Sabías? ¿Cuál es la de las cosas? ¿Cuál es la de las cosas? ¿Un alma? ¿Y para la de las cosas? ¿Cuál es la de las cosas? Y hasta sigue comiendo ¿Qué más queremos? Tenemos a los que sí pelean ¿Por qué de ahí? Pero si tiene magia Que gani más está Vanessa Híjole pero Ya pues ya que ahora chocan los puños ¿Están fallando? Si solo existe los toros Yo tampoco entiendo Cuando al menos puedo hacer eso El time skip Él hace tantos más que las chicas ¿Y lo malo? En efecto se me da good Bueno esto estuvo claro En el momento en que apareció Es que apareció cualquiera Porque Así ya está ¿No tiene más sentido usar la otra Y simplemente la anula? Joder esto si son Power ups A ver el mega sword Aquí uno tiene No habla de la katana De la otra Que no sé cómo se llaman O sea mejor ya no me acuerdo Solo ¿Y si algo puede hacer? Se ve muy godos los ataques En comparación del anime Que a veces se quedaba detrás Pirot God O sea, con Yami ya, olvídate Rompe sus límites y se acaba la película Oye, si son muchísimos A ver ¿Qué? Bueno, ya la chocaron, ya está. Tenía que pasar. Porque hay una nave espacial, no la tendrías. De hecho es un Megazord. Nunca he visto la chocaron. Como usan del niño. ¡Gracias por ver el video! Eso es verdad, Saki. Me estaría igual. Van llegando. ¿Lo va a poder tener? ¿No es más sorprendente que haya aguantado el ataque? ¿Qué? A ver, Magna. Los otros randoms ahí. ¡Ah! 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 Oh, eso está bueno. ¿Y cómo piensan entrar? Tenemos a Vanessa. Eso se me ha olvidado de eso. No hay otra. Pero miren el tamaño de esa espada. Uy, la atrapó a la waifu. ¿Ahora qué? Ahora te lo envío. De un golpe. Ay, me lo leo nada. No lo sé una vez. Sí creo que lo sé una vez. No me equivoco. Incluso cuando fueron a esa isla del otro reino. A ver. Sí, eso es lo que decía hace que no. Pero parece que... ¿Y qué pasó con el otro tipo? Ahí está. Pero ya no pasaron. Entonces... Cuento con... O sea... Literalmente todo basta. Todo el equipo que tenía que ver cómo hacían ahora tiene que resolver hasta Yu, ¿no? Engajada. ¿Y qué pasó? No. No, no, no. No, ni un poco. Con... Oh! Ahí va. ¿Esto no era después? ¿Esto no era? Ah, eso es lo del arco de los celos. ¿Cuál era la diferencia con lo que sacó después? Aunque eso los mate. No es que le hagan falta. ¡Pobrecita! ¿Qué le van a hacer a la otra waifu? ¡Funny Bonnie! ¿Es tan fuerte porque usa los soldados? ¿Pero no peleaba ella sola? ¿Cuál es el punto? ¿Pero no peleaba ella sola? ¿Cuál es el punto? ¿Pero no peleaba ella sola? ¿Pero no peleaba ella sola? ¡Pero no peleaba ella sola! Va con todo. Bueno, ahora sí son de las peleas bot. Ahora sí son de las peleas bot. Ahora sí son de las peleas bot. Aquí es un millón. ¡Pero no peleaba ella sola! ¡Esto no peleaba ella! ¡Jito no peleaba ella! ¡Pero no peleaba ella sola! ¡No! Tampoco. ¡Pero no peleaba ella! Bueno, se tiene bastante ventaja ¿En qué momento? Se volvió el morro del horóscopo de la nada Maravillosa jugada hay uno Ahí estaba, supera sus límites Ahora sí, God Típico de Géminis ¿Qué? La verdad se me hace raro Que tengan que ser tantos contra él Yo pensé que con Yami ya estaban Solo falta el opening El opening uno Menos mal tenemos el poder del guío Grande Vanessa Siento que tiene ese poder ¿Por qué la nerfearon a Noel? ¿Qué es el punto de esto? Bueno, eso podría tomar tiempo Están sin los grimorios O sea, sí, yo sé que le robaron Pero, digo, ¿por qué le habrán Le querido nerfear? Los dejaré ir Ser tonto es lamentable ¿Y ahora? Está potente No entiendo No entiendo, Saki, ma Debe ser por eso Muchas gracias a Mairn Por cierto, por el follow No sé ¿Será que quieren matar a todos? Se me ocurre que puede ser eso Si se pone la armadura No va a parar de antojar Uy, pasada otra eco Sí Así que le meten animación a Mary Leona Tiene cubierto el área Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno, ¿y qué pasó con esa tipa? Le Leona sin grimorio también Hasta que al fin va a pelear ella Ya, ahora La waifu será fuerte Como hacían después de todo No, ¿por qué le tienen que poner eso? Sin eso era mejor No intentes hacer lo que no puedes La waifu león siempre ha sido los buenos consejos Una pelea de espadas Indie femenino, ¿o qué? Están rotísimos ¿Y a mí? Me queda igual Si muera A ver, Juno Te toca La animación se está viendo regoda aquí Y en algunos ataques anteriores también Niño bonito Si los tuvieran Pero bueno, hay que nerfearlos un poco, ¿no? Hay que haber posibilidades A ver Tampoco hay que antojar, pues Yo no entiendo Ya por eso tenemos hasta Nerfeo que es eso A ver A ver qué puede hacer mi muchacho Pero qué recibimiento ¿Qué hora? ¿Qué hora? Ya le están lloviendo Y se acabó, pues Eso se supone que va a detener ahora Eso es lo que tenía que detener Normal era que lo interrumpan, ¿no? Bueno, todavía puede, pero Si están Lili y Rebeca Bueno, ahora sí ya calenté Puedo pelear en serio La sonrisa de ella ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las visuales que se están mandando para esto Y lo esquivó A alguien mi rival Recordando su pasado En efecto De los bestos power-ups Del anime En verdad En verdad hubiera preferido Como que se potenciara ella misma Y no tenga que estar sacando Una armadura gigante Porque Si se puede hacer Si se está Ascursion ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay bien ni mal A ver Oye, buen ataque Por supuesto que no tenía que ser Yami y Got Ah, ni así Sí, el combo estaba buenísimo Llévate el crédito Se lleva la experiencia y los ítems Oh Iria, sí Ok Dragster y Vargas, muchas gracias por los follows Bienvenidos ¿Quién le hizo tanto daño? Mira ese presupuesto Bueno, se tomaron su tiempo haciendo la peli también Ahí está, yo sabía que había algo Señalaron mucho eso y Se notaba que algo la molestaba ¿Quién le hizo tanto? Aquí está, yo sabía que había algo mi sucesora la que le dio pero ya va siendo hora de que haga esa espada suya literalmente le dijo no lo escribió nomás porque no quería esta pelea les encanta antojar en serio el siu muchas gracias por el follow mucho siu ojo que se viene más presupuesto osea si no estaba rotisimo ya si han tomado mucho más las web buscaron cortas conclusión buena peli no hace falta un power up loco a ver el combo como si no he dicho nada syscon todavía será que por el bien de las ventas de la peli busque no tienes el poder para confiarte supongo que puedes pero si no he hecho nada osea yo se que no es culpa de ella que esta nerfiada pero no he hecho nada igual como se supone que va a ganar hasta esto se ve muy bien se ve muy bien hasta tienes aquí ooo 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 Es verdad, lo que hizo Yule fue muy God ¡Ojo con el soundtrack! ¡Ah! Bueno, se viene con opening Puede ser ¿Eh? ¿Nos van a ver un poco de lo que viene después? ¡Oh! ¡Sí lo van a hacer! Menos mal Es que estábamos esto Sí ya lo hemos visto de todas formas Está bueno el tema de fondo Por supuesto que tienes que poner esa escena ¡Ah! Hace una barbaridad esta pelea O sea, ni siquiera con eso Yo solo queda coger la espada y hacer la suya Y ya está rotísimo Es así, lo que quiere caer el tipo es tontísimo Ahí va, ahí va, ahí va Todos recuperan su magia Ay, no, ya sé lo que se viene Bueno, había que nerfearla hasta ahora, por supuesto Ahí va O sea, literalmente todo esto es como Llegó la salvación Porque no podían A mí me gusta más esta forma, creo que la después O sea, ¿qué es lo que se llama? O sea, ¿qué es lo que se llama? ¡Uy! Lo voy a decir, lo voy a decir. Ahora sí con todo. ¿Qué es ese castillo de hielo para Noel? ¿Puedo hacer esto todo el día? ¿Puedo hacer esto todo el día? ¿Puedo hacer esto todo el día? Ahora también Ya el mundo está medio destruido ¿Qué pasó? No, el regreso Lee se cae No, el regreso Lee se cae Lo resto de la pelea atrás Bueno, finalmente se usó la forma Hechizo prohibido que se activa Cambio de mi vida ¿Y qué se supone que hace? Es como una luna roja El Tsukuyomi infinito Bueno, ahora es cuando se agarra la espada Ay, salió como Salió como pringuito Sabía, sabía Tenía que pasar Tenía que pasar Es una espada corta Y cortas Facilito Chivas, escutense Todas hacen las manos Así funciona Que yo me acuerde Si vienes en Kidama El opening le está dando poderes Oh, sí salió Es que sí Si mostrán esto de inicio Muy fácil ganar Ojo Ojo ¿Y eso? ¿Y eso? Se ve muy bien Hay que decirlo Nacht Está decepcionado Porque me imaginaba que no salía También pensé que de esta forma No iba a salir A ver, ¿y qué va a ser esta espada? A lo mismo Bueno, ya lo vimos hacer eso Uh, lo gráfico que se ve El Darkasta No, su waifu Debe ser La verdad es cuando hasta tiene que decirle Sabes Yo antes era como tú Grande el Pain Uh, el ataque En efecto hubo animación en ese ataque Aquí no hacemos esas cosas Ya está, por el fondo de pantalla Se lucieron Estas visuales ¿Cómo que referencia a Dr. Stove? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? Supongo que era algo como que Que lo piensan seguir hasta el final Algo así No puede ser Se rompió la espada No me lo esperaba Porque pensé que le iba a usar de aquí En En los capítulos que siguen luego de esto Creo que me fallaron Quería que la espada se haga así Tipo Los colores de asta Hubiera quedado mejor Aquí, Lerex Muchas gracias por el follow Ah, si era su orden Y su esposa Cuando pierdes tu waifu Muchas cosas cambian Ah, a ver 2FA Igual no debería funcionar, ¿no? O sea Ah, le dijo Gracias O sea Igual no debería haber tenido magia, pues Pero sin magia A ver A la reconstrucción Ah, verdad Siento que iban a pelear al inicio Se va a acabar justo ahí Por supuesto Y bueno Esto es todo por mi reacción A esta película A la cual hay que reconocer Que, pues Pierrot ha hecho las cosas Bastante bien Primero en lo visual Que ha estado espectacular De inicio a fin La verdad es que Pues no había nada que decir Todo estaba fantástico Y en momentos Incluso se ponía Muy, muy alto O sea La animación Brutal El soundtrack estuvo Bastante bien La verdad es que cumplió Y también tenía momentos muy buenos Como siempre El opening al final También metiéndole ahí El pick Este opening 1 Personalmente No es mi opening favorito Pero pues Es un clásico Poner el primer opening Además También pasa en el anime Así que Pues estuvo bastante bien De ahí lo que más me sorprendió Es en la historia Porque si bien esto no es canon O que se podría hacer canon algún día O no Ya como lo quieran ver Pero al momento No es canon Y creo que se hizo una historia Bastante buena En base al momento En que pasa en la historia Antes de que pase todo esto De que atacan del otro reino Y todo esto Bueno ustedes saben a qué me refiero Y pues sí Creo que se hizo un buen momento Que tiene bastante lógica la historia O sea Es algo que bien podría pasar Y pues se resuelve en general Bastante bien No hubo como el típico No hubo como el típico Ah guionazo Cosas así O sea lo vi con bastante sentido Que creo que fue lo que más me sorprendió Además de la calidad visual que tenía Los villanos también creo que fueron algo Para destacar Porque generalmente Como que por ahí le faltan Pero me sorprende Que en una película Ya han sacado mejores villanos Que algunos de la serie Porque ha habido arcos En los que verdad Hay villanos muy Débiles Muy simples Y en este caso Pues estos de aquí Cumplían Y como me estaban diciendo Inclusive en los comentarios Había algunos Que no estaban usando el Grimorio O sea No estaban usando el total de su poder Y así con las justas Y podían Que hasta eso Estaba debatible Porque bien pudieron Haber ganado ellos Y ya Pero de ahí debo decir Que me gustó muchísimo Ver lo de Asta Y también la aparición de Nick Creo que se pronuncia así Que pues esto es de lo que más Me ha gustado de Black Clover Que es justamente lo último Y bueno Era triste no ver la película Porque en teoría Pasaba antes Así que el hecho de ver Esta forma de Asta Que conocemos ya En el final del anime Y también que salga él Me gustó muchísimo Además de que por ahí Como que sacó Otra media mitad En base a esta espada O sea No sé El punto es que ese final Estuvo muy bueno Y sí me gustó Así que Pues debo decir que la película Me cumplió Yo creo que sí Le podría estar dando Un 8 de 10 Porque pues estaba De bueno O sea Estaba bastante sólida Y creo que ha sido Una gran sorpresa Porque a diferencia de muchos A mí Black Clover Pues me parece Bueno Decente No me parece la gran cosa No voy a mentir Pero sí Esta película me ha sorprendido Creo que lo mejor de Black Clover Es lo que ha pasado Al final del anime Y no sé cómo está en el manga Porque no sé Vuelar el manga Pero al menos En esta película Creo que se hicieron muy bien las cosas Así que ahora Me estoy preguntando ¿Qué tal les pareció a ustedes Esta película? ¿Cómo vieron todos estos detalles? El tema de la historia En general también saber Qué opinan ustedes de Black Clover Y bueno También que me comenten Sus momentos en la película Que los pueden dejar Aquí abajo Que ya saben que yo Los voy a estar leyendo Y esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olviden dejarme Un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal De esta semana Que estarán apareciendo en pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles Que aquí abajo Tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out